¡Hola a todos! Muy bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Región F, un programa que hacemos en conjunto con La Estrella y Soy Valparaíso. Como siempre, hoy día estamos con una gran invitada que vamos a conocer a partir de la siguiente nota. Del mundo de la ley y el orden, nos encontramos con Janet Bruna, una connotada abogada especialista en derechos urbanísticos, construcciones y medio ambiente. Durante su carrera se ha desempeñado como fiscal municipal y ha decidido impulsar importantes ONG como abogadas pro-chile y pro-mujeres. Ella se declara defensora de aquello que la apasiona, la equidad, la seguridad, la protección de los niños y el cuidado de su amada ciudad. Valparaíso. Desde pro-mujeres se involucró en el proyecto de ley que terminaría con la discriminación hacia madres que amamantaran a sus hijos en lugares públicos. Asimismo, manifestó estar descontenta cuando se cerró el sumario en contra de los marinos que instalaron cámaras para espiar a sus compañeras de tripulación en la Fragata Lynch. Janet está casada hace 17 años con Ariel Gardé y tiene a Maximiliano, su único hijo, de 11 años. Con trajeron matrimonio en el mismo lugar donde Janet se educó, en la capilla de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que asegura la lleva en el corazón. Bueno, Janet, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Ya conocíamos un poquito de tu historia. Hola, ¿cómo estás? Primero agradecer la invitación a este tremendo proyecto que han lanzado. Así es que un orgullo estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Bueno, efectivamente es un proyecto que tiene como idea básica poner en valor historias de mujeres de la región, de nuestra región de Valparaíso, que aportan al desarrollo no solamente de nuestra región, sino además del país completo. Y en ese sentido, creemos que el aporte que tú has hecho hasta el momento ha sido un aporte bien válido. Y vamos a partir un poquito ahondando en ese aporte. Tú eres abogada, especialista en temas urbanísticos, de construcción, etc. ¿Cómo llegas a involucrarte con la ONG Pro Mujeres, que es un ámbito quizás distinto, y a dedicarte a temas que están muchas veces muy basados en temas de género? ¿Sentías que había una responsabilidad ahí que tenías que tomar? Cuando uno dice que el adulto que es hoy, ¿cómo sería si lo viera cuando niño? Yo creo que la niña que hay en mí se enorgullece de que haya hecho todo lo que he logrado hacer gracias a Dios y a mi familia. Porque creo que, sin darme cuenta, alguna vez una mujer me lo dijo, yo estudié la carrera de Derecho para defender a una niña que con su familia no lo pasó muy bien en su infancia. Y que, en definitiva, comprendí que era la fórmula para salir, soy la primera generación en mi familia universitaria. Por lo tanto, esa niña yo creo que hoy día está orgullosa y me exige cada día seguir adelante, aceptar los desafíos y hacerle frente a la vida con harta emoción y con harta pasión, que es lo que creo que he tratado de dejar en cada parte que he estado. Bueno, en general, las mujeres, una de las gracias que tenemos es precisamente que cuando nos apasionamos con un tema... No lo soltamos más. No lo soltamos nunca más. Hace una semana, fíjate, estuvimos con Pamela Bernal, que fue la primera mujer en asumir como directora de la décima compañía de bomberos de Valparaíso. Y ella, que se metió en un tema que era eminentemente masculino, sobre todo hace 15 años atrás, decía que, sin embargo, los hombres y las mujeres tenemos diferencias. Y que, un poco, hay que saber aceptarlas. Ella ponía como ejemplo que había temas de fuerza que ella nunca iba a poder lograr, pero que, por el contrario, las mujeres, por ejemplo, somos muy buenas en términos de rescate, ¿cierto? Que la voz femenina tranquiliza a alguien que ha sufrido un accidente, por ejemplo. ¿Cómo te mueves tú en esta línea que se produce en los temas de género, que va desde el reconocer que somos iguales, que todos podemos aportar en una misma labor, pero que tenemos diferencias a la vez, a los sectores como más a ultranza, si se quiere, que quieren destronar al patriarcado, y que los hombres casi fuera de este planeta, busquémosle un lugar en Marte. ¿Cómo te mueves tú dentro de esa línea que es bien amplia? En definitiva, lo que yo, desde un principio, cuando con amigas partimos creando la ONG Abogadas Pro Chile, siempre consideramos que había que eliminar del lenguaje diario la violencia. Aquí nadie es descartable, todos somos seres humanos como primera línea. Y en esa humanidad nos dividimos biológicamente en hombres y mujeres, ¿verdad? Y con claras diferencias que tienen que ver, y orgullosas diferencias desde mi perspectiva, que dicen relación con lo emotivo en el caso de la mujer, con la lógica en el caso del hombre, y que la mezcla de ambas lleva a productos exitosos, en definitiva, lleva a la humanidad a avanzar. La humanidad no hubiese avanzado sin los hombres, ni lo haría sin las mujeres. Cada uno cumplimos un rol, y el hecho de que nosotras hablemos mucho, sí, eso es lo que va generando la conversación, va generando esta sororidad, que uno se entiende como esta hermandad que provoca el ser femenino, y vamos dando esa pasión a la vida de los hijos, a la vida de los amigos. Y por otro lado, los hombres también nos van dando una visión de lógica estructurada que también nos sirve. En definitiva, somos un complemento, no es descartable. Pero claro, las mujeres hemos sufrido a lo largo de la historia el descarte, ¿verdad? Entonces, en definitiva, cada vez que un grupo ha sido descartado por otro, la primera reacción cuando tratan de liberarse es violenta. Y lamentablemente esa violencia todavía persiste en muchos grupos que creen que descartando al otro van a poder avanzar. Y eso tanto de hombres como mujeres, digamos. Eso, exactamente. Es decir, si ustedes recuerdan lo último en el caso de las marinas espiadas por sus compañeros de trabajo, había muchas personas que me comentaban, oye, pero qué exagerada eres, porque esto lo hacíamos de cabre chico, o había un hoyito en la puerta y nosotros... El típico espejo en el zapato del colegio. Claro. Entonces yo preguntaba ya, bueno, pero ¿qué te lleva a ti a decir que estos son unos cabres chicos nomás, los de la Armada? Y en el otro caso, cuando hay alguien con un espejo debajo de la falda de una chica en el metro, él es un desviado, un delincuente, ¿por qué hacemos esa diferencia? Entonces es claro que la sociedad todavía tiene normalizadas ciertas conductas discriminatorias, pero no solo en el ámbito femenino masculino, sino que en general somos discriminadores. Yo no colocaría a un hijo mío en una sala de cuna donde hay un tío hombre, ¿verdad? Y eso es una discriminación arbitraria porque no existe ningún antecedente de que las mujeres no vulneren a los niños, pero sencillamente por una cuestión de piel no los dejaría. Y eso es discriminación arbitraria. Pero claramente las mujeres hemos avanzado y lo seguimos haciendo y no debería ser una lucha esto de ganar los espacios, pero todavía existen nombres. ¿Cuánto de lucha hubo en tu carrera? Te lo pregunto porque tú ya estudiaste en la Católica Valparaíso, luego has ejercido como abogada, trabajaste en la Municipalidad de Valparaíso, como fiscal municipal. El mundo de los abogados hasta hace no tanto era fundamentalmente masculino también. Los jueces eran hombres, los actuarios eran hombres en el sistema antiguo. ¿Cuánto te costó a ti también hacerte ese espacio en tu carrera? Mira, como estudiante de mi alma mater, la Universidad Católica Valparaíso, hoy día pontificia, yo cuando era solo universidad, no hubo gran distinción, los profesores, por supuesto que había un semiolimpo ahí, pero nunca sentí una diferencia entre hombres y mujeres. La universidad, mi escuela, fue siempre un trato igualitario para todos. Era una cuestión de competencias. Claro que las primeras veces cuando tú entrabas a la corte, la secretaria del colegio de abogados decía, pantalones no, aquí es solo vestido, solo vestido. Y uno se acostumbraba a esa historia de la mujer solo con vestido y los pantalones no son viables. Esas son cosas que todavía quedaban en el imaginario de gente que vivió así sus experiencias. Después me tocó, cuando entro a la Municipalidad de Valparaíso, yo entro como una abogada más, ¿verdad? Y luego se da la oportunidad de mi jefe en ese entonces, postula otro cargo, queda en ese otro cargo y me ofrecen la posibilidad de ascender y ser la primera mujer, ser la directora jurídica, la fiscal de la Municipalidad de Valparaíso. Suena más duro fiscal, ¿ah? Suena más duro y en realidad, claro, uno también llevaba sumarios y es ahí es donde uno destituye y es la parte dura del trabajo. Y en definitiva, ahí por supuesto que uno sintió, ahí llegó, gracias a la oportunidad que me dio don Jorge Castro, no siendo una persona inscrita en un partido político, no siendo política, pero él encontró que era un desafío, lo aceptó, no recibió buenas recomendaciones de otros hombres en que decían que estaba muy joven, que era mujer, que era un espacio de hombres y él apostó. Y por supuesto que mi marido y mi hijo también me dijeron, ¡hazlo! Y así que lo hice y ha sido como experiencia profesional fuera de la ONG, que es mi parte de voluntariado que yo amo, pero ha sido la experiencia, el desafío profesional del que me he sentido más orgullosa. Fue difícil, las primeras veces los hombres limitaban su lenguaje, ya no hablaban a garabatos, perdón. También uno puede decir, me sentía altamente discriminada cuando las primeras veces uno tiene que decir, no, eso no lo apoyo, no lo hago, no lo firmo y eso no se hace. Entonces tú ves en los rostros el lenguaje no verbal, captar los exquisitos de quién se cree que es esta. Era, no lo decían, pero les juro que la cara era... Lo decía todo. Lo decía todo. Y claro, está sentada como la única mujer en una mesa directiva que son solo hombres. Era un tremendo desafío y lo pasaba muy bien, de verlos a ellos complicados, porque yo no estaba complicada, pero sí hubo decisiones como el hecho de tener que decirle a los trabajadores que si seguían en paro les iba a descontar los días. Yo creo que esa fue una decisión compleja, yo creo en la negociación colectiva, por supuesto, en el derecho de los trabajadores, pero en el caso de los servidores públicos, todos los chilenos nos pagaban. Y ahí... No, y había servicios que eran súper cruciales, por ejemplo, el tema de la basura. Había una situación de aseo y además había una situación de que no estábamos abasteciendo con agua potable a tomas que no tienen ese recurso y llevaban dos días así. Y por lo tanto... No se podía. No se podía. Y entonces el hecho es que en el mundo, cuando tú no sales a trabajar, te descuentan el día. Y acá la ley no permite a las personas, a los funcionarios públicos parar cuando quieran sin que les descuenten el día. Por lo tanto, ese llamado, afortunadamente, Jorge Bermúdez también lo dijo casi justo a la par, así que ahí yo me excusé, lo dijo el contralor, no solo yo, pero esa fue la decisión más difícil porque fue la más odiada de todo mi periodo. Hace un ratito recordabas el tema de las mujeres de la Armada que fueron un poco espiadas por sus compañeros hombres. Y que fue un tema en el que tú te metiste muy fuertemente. Y precisamente yo entre mis preguntas tenía lo que tú mencionaste, esto de que mucha gente dijo, ay, pero que le ponen color, si son niñerías. La abogada del inculpado principal, sí. No, y en general, en la opinión pública, había mucha gente que decía, ay, pero que el araco. ¿Cómo recibías tú esa postura? Y también desde el punto de vista de que eres mamá. Tu hijo está aquí, es más chiquitito todavía, pero que efectivamente son travesuras que se hacen cuando niño. ¿Dónde ponías tú la diferencia entre la travesura y el delito? Hay una frase que me gusta mucho. Lo correcto es evidente. Cuando yo tengo que hacer las cosas escondidas, estoy asumiendo que estoy equivocada. Por algo lo hago escondida. Entonces, en este caso, como señalaba Adelante, hemos normalizado tantas conductas erróneas, que no logramos darnos cuenta de que son erróneas. Entonces, finalmente, un delito, porque eso es lo que yo quise dejar claro, acá se cometió un delito. Si a mí me graban sin mi autorización y luego difunden, eso es un delito, me graben en ropa interior o no lo hagan. Cuando la gente no lo entiende, no lo conoce, es primero porque ha normalizado esas conductas como parte de su día a día. Pero saben que, a lo menos éticamente, son incorrectas, por eso las hacen escondidas. Entonces, cuando la opinión, empiezo a escuchar en la opinión pública esto de que son niñerías y de que uno es exagerada, eso es el alimento para que uno siga apasionándose más por hacer entender... Se te pusieron pilas con eso. En definitiva, sí, claramente, porque duele. Mira, en este caso de las marinas, luego hablábamos con la ministra Pascual, hablábamos con la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, y resulta que hay un cierto grado de sesgo en la forma en que se protege a las mujeres. El CERNAM, el CERNAMM hoy día, con cualquier caso, la Nabilia sale hablando y protege. Pero acá las marinas quedaron solas. Y en un sentido de eso, si bien la Armada las está apoyando, pero no hubo ninguna institución civil del Estado que saliera a defenderla. Y fíjate que en el proceso penal, los ocho inculpados tienen abogados, y abogados dados por el Estado incluso, gratis. Las marinas tienen un abogado gratis que le haya dado alguna institución del Estado, ninguna. ¿Podría haberlas defendido un abogado hombre? Podría haberlas defendido, pero yo prefiero, en ese sentido, la sensibilidad y la expertiz de personas que hayan trabajado con violencia de género, porque en la Armada, en las conversaciones que tuvimos, ellos fueron muy receptivos, sobre todo el auditor, Cristian Araya, nos recibió en las reuniones de forma inmediata. Y él nos señalaba que no tienen esa estructura, no tienen cifras, no trabajan con datos de violencia respecto de mujeres, violencia ya sea delictual, como en el caso de estas grabaciones, o abusos sexuales, incluso que se llevó a hablar en el buque Cabo de Hornos, pero tampoco de vulneraciones de corte laboral, de acoso sexual laboral. Por lo tanto, cuando él me dice, ya hagan el seminario, le digo, pero ¿con qué realidad vamos a hacer un seminario si ustedes no saben cuántos casos hay? Subimos entonces a hablar con organizaciones civiles del Estado, o sea, con representantes del Estado, y tampoco tienen esas cifras. Entonces acá les dijimos, hay dos grandes problemas, que acá no se visibiliza a las mujeres de la Armada como mujeres, y que están sufriendo, y van a sufrir, y en su estructura cuadrada, como tiene que ser militar, tampoco van a denunciar, no van a denunciar fácilmente. Y por otro lado, quedan solas en el proceso penal, no tienen representación de abogados. Y son temas que en definitiva hoy día están en pañales, pero en el mundo, el observatorio de que hay género militar, ya son temas que están dándose desde hace mucho tiempo. Te voy a dar vuelta a la situación. No hay discriminación también, estoy hablando en general, pero me sirve el caso, porque si los espiados hubieran sido los hombres, hubieran sido marinos, ¿habría generado este mismo revuelo? O incluso el tema de que existe un ministerio de la mujer y aquí hay género, ¿no genera también una discriminación? Porque no hay un ministerio del hombre. Claro. Y ahí es cuando hablamos de equidad y no de igualdad. Porque yo te lo planteo desde la perspectiva, ¿por qué el Código del Trabajo fija derechos, derechos, derechos para los trabajadores? Porque están en una situación de desequilibrio. Entonces, para explicarlo bien, el empleador tiene el poder económico, tiene el poder de mando. En el caso del trabajador, no tiene esos poderes y por lo tanto el derecho, la norma lo equilibra, tampoco es la idea pasarse a desbalancear hacia el otro lado. Cuando se crea el Ministerio de la Mujer, pasa lo mismo, porque hay un desequilibrio social evidente en el cual es necesario que sea el derecho, las normas jurídicas las que vengan a nivelar ese desequilibrio. Y por lo tanto, es necesario que exista una institución del Estado que se asegure de dar esa equidad. Y entonces, así podamos, en definitiva, optar a que sean respetadas nuestras competencias con independencia si usamos falda o pantalón. Se nos ha pasado volando el tiempo, siempre pasa. Sí. Pero hay dos temas que no puedo dejar de tocar. El primero, otra de tus grandes luchas ha sido el tema de descensurar el amamantamiento. Un tema que ni siquiera debería ser tema, ¿no? Porque las huevos se hacen de a dos, hombre-mujer, digamos, no se hace de a una, ¿cierto? Y alimentar a un niño es natural, natural, no sé qué más natural hay, ¿cierto? ¿Qué pasa que todavía si una señora amamanta a su bebé en público todavía genera ruido? Es por lo mismo, porque el cuerpo de la mujer se ha visto como un objeto sexual. Por lo tanto, si yo muestro esas partes íntimas, aunque sea en un contexto distinto, para esa mentalidad sexualizada, que lamentablemente hoy día sigue creciendo mucho más. Sobre todo a través del exceso de información que hay. Y a través del reggaetón y la música y las letras. Es decir, si yo le quito la música al reggaetón, deja de ser reggaetón y lea la letra. No, son absolutamente porno. Por supuesto. O sea, perdón, pero... Por supuesto que en definitiva hay una cosificación del cuerpo de la mujer como un objeto sexual. Por lo tanto, eso lleva a que cuando saco el pecho para amamantar a mi hijo, para el resto les produce una incomodidad muy grande y además que nosotros vimos a nuestras mamás tapándose. Entonces, mientras no se produzca el efecto contrario, yo, si tú me preguntas, sí, me taparía porque yo crecí con eso, es parte de mi ADN ya, pero hoy día las chiquillas cuando están con el porteo del bebé no es un tema porque, ¿sabes qué? Se entiende que más allá del cuerpo de uno está la necesidad del hijo y por qué tengo que tapar a mi hijo mientras él se alimenta. Es decir, ¿dónde está el respeto de considerarlo como sujeto de derecho a ese bebé y por qué tengo que cumplirlo? Casi ahogado el pobre con la mamita. Entonces, yo creo que cuando planteamos este proyecto de ley de la libertad del ejercicio del amamantamiento tuvo que ver con un caso particular que sucedió en Quillota pero con la libertad de empresa. Hay empresas, restaurantes, clubes que prohíben a los niños que no griten que no puedo estar mientras usted está comiendo al lado con un pecho al aire porque estoy amamantando. Entonces, la libertad de empresa que está protegida constitucionalmente, ¿hasta dónde llega? Exactamente. Entonces, desde ahí nosotros planteamos que no puede llegar al nivel de intervenir la intimidad y las decisiones de una persona. Temas que en otros países están absolutamente superados. En Europa nadie se va a espantar porque hay una mujer dando pecho. Pero fíjate que en Europa tienen esto, en España ha sucedido que tienen estas salas de amamantamiento que solo puedo amamantar ahí. Entonces, como que se vuelve un gueto también. Es como, ocultémosla. Y han habido hartos reclamos. Así que sigue siendo... Un último tema cortito porque si no aquí producción me va a asesinar. Un tema más árido quizá. Municipalidad del Paraíso. Tú trabajaste ahí mucho tiempo, lo comentábamos. Hoy día estamos más o menos a seis meses de que asume la nueva administración de Jorge Char. ¿Cuál es tu evaluación de estos seis meses? ¿Qué pasa también con los problemas clásicos del Paraíso? Pobreza, basura, etc. ¿Cuál es tu evaluación? Lo voy a poner en un ejemplo. Una vez yo me tocó ir a Pascua a resolver un problema público en donde había un apoderado de un colegio que era de pueblo originario, ¿verdad? En donde se le explicó mucho con buenas intenciones, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos estar con ustedes y después de media hora de hablar el señor en forma muy simpática dice, mire, mucho, mucho verbo con ustedes pero poca acción. Entonces yo creo recordándolo porque de verdad nos dejó callados a todos con esa sola frase, yo lo traería acá a la Municipalidad del Paraíso que hay buenas intenciones claramente en Jorge Char, colega también de la Católica, pero ha faltado acción, ha faltado, estimo, equipo, lleva seis meses pero cuando nosotros estamos administrando el Estado, ¿verdad? Que en este caso la Municipalidad para Valparaíso es el Estado, son instituciones, no podemos excusarnos en que estoy recién partiendo. Yo tengo que hacer... No hay luna y miel en esto. Exactamente, yo parto y tengo que partir con todo, no solo con el verbo que por supuesto que Jorge encanta cuando habla, tengo que partir con acciones reales y no puedo dejar eso postergado para los últimos años. Valparaíso necesita acción, ¿ha habido un cambio en el tema de la basura? Sí, yo creo que ha ido mejorando pero sigue teniendo los mismos problemas y administrando los mismos problemas que cada alcalde de Valparaíso ha administrado, por lo tanto las justificaciones de que tenemos una municipalidad quebrada yo la vengo escuchando Bartolucci, o sea, ha sido para todos lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué cuando uno se plantea como candidato no dice o no se da cuenta de que eso es una realidad? Por lo tanto yo le deseo mejor de los éxitos a Jorge, yo me declaro Valparaicina por tres días no nació en Valparaíso nací en Viña y por eso no porteña pero quiero que le vaya bien a Jorge tiene buenas intenciones pero necesita ahora llevar todo ese verbo a acciones concretas. Muchas gracias Janet, una muy buena conversa para siempre el tiempo se hace nada y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Región F los dejamos invitados para dos sedanitas más que estén muy bien que estén muy bien en este nuevo capítulo de Región F